Abre tu mente, respira profundo, permite el traslado dimensional de aquello que ya ha partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso hijo. Y estamos iniciando esto que ya es el horror de la noche. Agradeciendo su compañía, su presencia. Los invito a que se reporten, a que se comuniquen. Por cierto, todavía el día de hoy me comparten, cosa que agradezco infinitamente, una publicación del programa Relatos del Lado Oscuro, en donde aparece la historia de una bruja que parece una cerda, una cerdita. Esa creencia, esa... pues no sé cómo decirlo, pero... esa cosa que... esa leyenda que estábamos platicando en días pasados y de los cuales recibí por parte de ustedes pues copiosa aportación, cosa que les agradezco infinitamente. Máxime personas que... recibí llamadas de personas que... que nos hacen llegar historias de manera personal. Yo quiero compartir un suceso que viví. Un día venía la madrugada, serían como las cuatro de la mañana de una reunión con unos amigos. Aquella vez estaba una luna de sangre y rumbo a la casa en el camino había que cruzar un parque y un pedazo de terracería. Ahí en un montículo de tierra estaba un charro con traje negro y dorado. Entonces volteé a verlo y no se le veía el rostro, pero solamente los ojos rojos. Entonces, el charro me preguntan ¿qué podría significar que vieron al charro? Y pues ustedes saquen su propia conclusión. Luna roja, si no me falla la memoria, las lunas rojas son de cuando hay un eclipse. Si no, estoy equivocado. Si estoy equivocado, corríjame. Pero eso es algo de lo que recuerdo de hace muchos años. La primera que yo recuerdo fue hace muchos ayeres y decían que la luna que era de sangre y que etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que a principios de los 90 cuando me acuerdo ocurre iba con unos amigos en un carro era noche obviamente y recuerdo que la vimos nos llamó la atención no le dimos mucha importancia pero la vimos y seguimos y sí, yo me acuerdo que en su momento pues no le di importancia a final de cuentas ya habíamos visto en las noticias que habría de ocurrir este hecho. En cuanto a la presencia del charro muchas veces hemos caído en la cuenta de que esto justamente el charro se refiere o hace referencia al catrín o al de abajo al de cuernos entonces ¿por qué lo vieron? Dicen dicen se dice que tú tienes oportunidad de ver al maligno por tus intenciones esto es ¿qué querías hacer? ¿qué habías querido hacer? ¿o qué tenías pensado hacer? y usualmente eran eran cosas que habrían de afectar a alguien de una o de otra manera y se supone que es por el hecho de que tú abres o das esa invitación y el catrín aceptando tu tu ofrecimiento cosa que no no es muy agradable pocas personas pocas han estado en lugares donde lo ven ay hasta me puse chinito donde lo ven por cosas de la casa en sí y para este ejemplo me acuerdo de las personas esa familia que vivía en la colonia España donde vieron que iba el catrín iba ese charro llegaba a la casa entraba ya iba subiendo las escaleras cruzaba y salía o sea entraba por la la puerta del adelante y salía para la puerta de atrás petición de luz por mi papá y lo estoy anotando que falleció jueves pasado perfecto anotado ojalá y nos acompañen en la petición de 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 luz flabio como se llama la página de face será la del programa pues es igual que que el el programa déjame te lo hago llegar para que la puedas tener y la aquí está y la puedas visitar te la comparto ya en este momento terminación del teléfono 6 90 ya la tienes espero que sea lo que me estabas requiriendo flabio me 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 manda el dato de que les acabo de compartir la estoy buscando los mensajes que no no quiero que se me quede ninguno una pregunta sencilla es bueno convivir con un muerto o sea un espíritu o el ánima vuelvo a lo a lo mismo si si no sabes quién es para qué o sea qué qué beneficio le vas a obtener qué te puede ofrecer es la pregunta qué qué beneficio obtienes de hola qué tal buenas noches oye fíjate yo nada más una duda una algo que me pasó hace como unos cuatro o cinco años que fuimos a la playa fuimos a la playa y cuando estuvimos en unos lugares se me hizo una cosa tan familiar tan familiar que yo sentí que eso yo ya lo había vivido que yo ya había ido allí yo ya estaba allí o sea yo eso yo lo lo reconocí por decirlo así yo ya soy un adulto pero nunca en la vida me llevaron de niño a la playa yo nunca conocí la playa de niño yo la playa la conocí y ahora de adulto que yo pude pagarme mis viajes entonces me quedé con esa duda o con esa certidumbre de que dije yo esto yo ya lo viví yo esto yo lo vi esto yo ya lo sentí esto yo ya lo he vivido y otras cosas más pero eso me quedó muy marcado muy calcado porque yo dije es que yo ya aquí estuve yo ya aquí estuve yo esto yo ya lo viví no sé si tengas alguna respuesta para eso el ¿cómo le llaman? el déjà vu he dicho varias veces en la vida nosotros tenemos oportunidad de realizar ese tipo de eventos de vivirlos de tenerlos una o dos veces pocos son los afortunados que tienen la oportunidad de hacerlo incluso hasta de manera voluntaria no son los más según he visto muy pocas personas pueden hacerlo la gran mayoría nos sucede una o dos veces en toda la vida y párale de contar ¿qué tal? buenas noches son los cordiales el otro día estaba escuchando el programa y viste una sombra yo te quiero preguntar ¿crees que pudiera ser tu compañera doctora Dianita? Danita es Daniela era Daniela Guadalupe Arce ¿crees la posibilidad de que puede estar pendiente de ustedes manifestándose? te agradezco mucho lo lo desecho sin tener ningún parámetro para poder decir sí o no porque la forma o la no no creo no creo que sea ella ella cuando se nos va pues realmente no ninguno de los compañeros reportó algún algún suceso relacionado con ella cosa que debo decir sombra hemos visto desde antes que ella incluso entrará a trabajar por eso lo descarto más bien es algo aparte no es ella es algo que ya estaba en esta finca y de hecho antes de que esta empresa llegara aquí a esta construcción esta casa según le he sabido ya platicaban cosas de aquí de esta finca y de otras de esta calle saludos soy Daniel desde Tlalnepantla México saludos a Aguascalientes y a todo el país me encanta el programa te escucho desde hace años Dios te bendiga muchos años más gracias petición de luz le podrías mandar luz si me dan los nombres ojalá y nos acompañen en la petición de luz al ratito cosa que yo agradezco para hacer la fuerza la oración entre entre todos anotados gracias buenas noches me puedes pasar la página del face claro que si ya la tienes ya la tienes con todo gusto déjame ver algún relato del tanque de los Jiménez lo desconozco ojalá y alguien nos pudiera compartir te envío el presente es un par de micro videos tomados con premura por lo inesperado y el tener un teléfono antiguo eso ocurrió en invierno 22-23 en Guadalajara en un hospital de especialidades a las 10 30 del día en la mañana era un día borrascoso estando en la caseta de vigilancia de pronto el piso se ve como una malla ciclónica luminosa al ver hacia arriba observo como una antena parabólica antigua por delante del sol que hacía como un barrido hacia la tierra como un gran faro que emitía un haz luminoso muy potente mi sorpresa fue tal que con mi teléfono tomé esos micro videos la capacidad de grabaciones de 15 segundos opté a resguardarme en la caseta por temor a radiaciones en ese momento se estaban descargando un lote de placas para rayos X al día siguiente el personal médico se da cuenta de que todas las placas están veladas lo que ocasionó un conflicto económico legal pues eran 10 mil placas que crees que haya sido oye agradezco el video y pregunto posibilidad de que haya sido lo que justamente nos acaba de pasar hace unos cuantos días una tormenta solar explosiones en el sol que afectaron pues a la tierra en todo el planeta todo podría ser por llamar no le entiendo por favor retírese de la bocina o bájele un poquito al volumen porque no le entiendo algo lo que pueda ojalá y nos permita y le podamos entender buenas noches buenas me puedes mandar petición para ir un donaje de la limón si claro que si como no con todo gusto y le pido de corazón que nos acompañe a hacer la petición de luz al término de el programa mi suegra acababa de fallecer la casa era de dos pisos de repente mi niño que era muy apegado con ella a los dos días del fallecimiento le gritamos ven a comer hijo a lo que él comenta esta coman ustedes yo estoy jugando a las escondidas con mi abuelita subimos de inmediato y solamente alcanzamos a ver una sombra uy o sea si la vieron alcanzaron a ver la la sombra eh petición de luz claro que si Flavio mandame el link de la página del face por favor ya la tienes petición de luz con todo gusto me puedes pasar el link de la página claro que si me lo están aquí requiriendo también ya lo tienen les agradezco el teléfono de cabina de ustedes gracias por acompañarnos nada más si este les agradezco que que le bajen un poquito de al volumen para poderles entender porque si se nos se nos complica el escucharles ok aquí estoy enviando ahí está ya está eh agradezco su visita a la página para que nos nos den su opinión y por cierto estoy viendo el video que nos ya se descargó ya lo puedo ver estoy viendo el video que nos dice de la malla y de la antena que como parabólica que hacía un barrido pues el primero le batallo a ver el segundo ojalá y pueda ver en el primero veo nada más el sol si se ve como borroso pero nada más eh Flavio podrías hacerme el favor de mandar luz para mi papá lo estoy anotando lo operan en hermosillo el teléfono está libre por si gustan comunicarse este video fue tomado al oriente de la ciudad por la madrugada déjame ver si lo lo podemos hacer que se descargue para poderlo ver cosa que les agradezco eh buenas noches el día que murió mi madre salí del cuarto donde estaba ella ya muy enferma fui a la sala y había una neblina muy espesa a los cinco minutos murió eh no menciona exactamente donde está la 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 neblina por qué le digo porque alguna vez me platicaron una persona que entró a un conocidísimo restaurante y tienda que está aquí en el junto a la plaza principal una tienda de de unos tecolotes y subieron al baño entraron al baño dice que estaba nada más me parece que una persona y él iba ingresando cuando veía que en medio de la de digamos de la entrada y la pues los los mengitorios y los lavabos había como una especie de gel como una neblina pues pero adentro les llama la atención él entra porque pues le urgía y se salen de la del local y o sorpresa de que se van me parece que iban López Mateos hasta la avenida tecnológico dan vuelta hacia la salida a San Luis hacia los bomberos y al dar vuelta a lo largo del trayecto ven a una persona estaba parada aquí en la banqueta la vieron allá en el camellón la vieron más para allá pero era la misma en todo el camino ellos fueron avanzando y vieron a una persona de pie a un lado aquí otra vez estaba allá otra allá y lo vieron después de haber visto ese esa gel esa como neblina que estaba ahí en el baño que nos platican entonces me queda la duda de que vieron esa neblina en el cuarto de o afuera de en el pasillo no sé en el exterior ojalá y nos pudieran hacer esa aclaración si fue en el cuarto o en el pasillo pues vamos no me extrañaría estamos pensando o estaría pensando que es una presencia que iba pues ya por por la esencia espiritual de su mamá y me inclinaría a pensar un pariente no todos no todos tienen la capacidad de ver ese gel esa neblina esa como nube no todos eh gracias don Jesús eh muchas gracias que me escucha día a día noche a noche don Jesús Rodríguez y le agradezco infinitamente que nos acompañe y nos comparte una una fotografía con con un familiar le agradezco infinitamente de veras gracias por escucharnos a usted y a toda su familia si es que también la familia nos acompaña y si no pues nada más a usted muchísimas gracias en donde más recuerdo estoy haciendo mientras les hablo estoy tratando de hacer memoria donde más han platicado haber visto ese gel han sido ya varias reportes ectoplasma se acuerdan ustedes de la película de los cazafantasmas ahí utilizan en varias ocasiones esa palabra en teoría el ectoplasma es como ese gel esa gelatina que llegan a dejar en algunos lugares las esencias espirituales cosa que denota que ahí hay algo esa es una clave cuando tú supones que algo anormal algo sobrenatural pasa en algún lugar hay ocasiones piensen que tú puedes percibir ese gel que dejan ahí no siempre ocurre pero algunas veces se ha descrito esa posibilidad esa esa presencia ojalá y ustedes pudieran compartir alguna de las lugares donde se haya se haya visto el ese ectoplasma ese gel raro estoy tratando ofrezco una disculpa estoy tratando de de ver el el video que nos en teoría nos comparten son cuarenta y un segundos que se grabó al oriente por la madrugada ojalá y me pudieran orientar persona del teléfono ay dios lo perdí la persona que nos comparte el video que es lo que debo ver se ve creo una ventana y a través de una ventana están grabando una persiana pero la verdad no atino a descifrar que es lo que debo ver ojalá y me me pudieran orientar no lo veo pero no 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 lo ubico que es lo que debo ver allá en el oriente ojalá y me pudieran decir cosa que se los agradezco y me piden ya está anotando a la a la señora gracias y ojalá y nos acompañen en la petición de luz que hagamos al final del del programa alguna vez además del del plasma del ectoplasma llegaron a ver descrito el olor desagradable de algo olor a carne en descomposición lo que deja entrever que posiblemente sea una entidad de bajo nivel astral que está dejando su manifestación de que ahí están de que ahí se encuentran es la niña de la carretera es la planchada es el catrín es el horror de la noche y teníamos llamada si fueron dejaron libre eh hablando de de presencias en cuanto al video perdón no es el video es el comentario de que tenía su mamá enfermita malita sale y regresa a los cinco minutos fallece ella en la entrada de la sala sale uno del cuarto pasa uno por el pasillo y ahí es la entrada de la sala y ahí es donde vieron ese esa neblina muy espesa decía yo hay quienes ven ese gel esa como gelatina es gel básicamente es como un gel el gel de la cabeza del cabello para peinarse hay hay personas que comentan haber percibido olores y comenzamos hay una historia que he platicado le di lectura la carta la debo conservar todavía y varias veces le di lectura tiene lugar aquí en el barrio del encino no me explicaron jamás exactamente donde nada más me dijeron que era el barrio del encino una casa vieja que la adquiere la familia y la remozan la dejan con un diseño de casa antigua pero renovada no sé exactamente dónde no sé nunca me lo aclararon yo pedí permiso a la señora de la casa que era la que me escribe y pues ella dice no sabes que la verdad no me gustaría que vinieran porque pueden los vecinos mi esposo la familia y yo entendí tiene razón y respetamos pero bueno ella decía que tenía perros que se oían alterados en la parte de atrás tenía hasta como caballeriza para que se vean y vean es una casa grande 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 muy muy grande mucho terreno se asomaban a ver a los perros y los veían como asustados amedrentados se metían a un cuarto que tenían destinado al guardar las cosas de escobas y trapeadores y cubetas tinas como una especie de cuarto de herramientas asustados los perros aquí la cuestión es que son perros doberman eran perros grandes de gran tamaño y no chihuahueños que se asustan a la primera y los asustaban pero con ganas buenas noches hola muy buenas noches gracias por llamar mira yo te quiero contar lo que me estuvo pasando ya hace unos cinco años aproximadamente yo iba con mis papás y como si andábamos rentando casas andábamos en un lugar y en otro y un tiempo nos tocó llegar a una casa eso pasó ahí en Tocaltiche Tocaltiche ok sí ahí por la colonia de la Cruz ajá entonces digamos una casa que fue por esa colonia un año muy a gusto dos años y yo recuerdo perfectamente que estaba escuchando tu programa yo dormía con mi hermana en ese entonces este no ya hace más de rato ya hace más como diez años creo total teníamos en el mismo cuarto diferentes camas y acostumbramos a escuchar tu tu programa gracias entonces estaba contando una historia todo me acuerdo perfectamente de la chata ya no recuerdo la historia pero me me causó este como curiosidad porque a mi me decían chata entonces no sé por qué de cierta manera como que relacioné la historia y me dio miedo la historia no la recuerdo solo sé que me tapé con la cobija entonces yo pedí no escuchar pero dije bueno ya estoy patadita entonces yo escuché como que no me ibas subiendo las gradas para tocarme la puerta así como que ya están dormidos o qué sé yo entonces yo me iba a explicar la cobija para decir sí ya estoy aquí y sentí que me empujaron hacia atrás pero vi una luz blanca como si hubieran tomado una foto sí y ya no me pude mover ya no me pude mover este yo sentía que hablaba que gritaba y nada bueno me asusté muchísimo no lo comenté con nadie porque la verdad como que me daba hasta pena así que dije pues que ni qué me pasó ni siquiera qué me pasó total regresé en sí este y pues ella escuchando la historia de ahí esa charla entonces yo me levanté y dice a mi hermana dice que estaba hablando por si no me haces caso y se volví a alguien sorprendida dice que dice que estaba hablando total ella como que dijo está loca y así que no pasó una semana y se volvió a repetir pero esta vez igual yo estaba acostada y en la casa teníamos un perro pero el perro siempre estaba en el pátil y yo acostada a punto de dormirme o dormida no recuerdo sentí como unos pies como estuviera subiendo a mi cama y yo dije es el perro no me lo he dejado meter y se viene a pasar aquí conmigo así tenía mi costumbre entonces yo me levanté para para correrlo la verdad porque ya estaba grande y no había que haber ni de gusto y en cuanto me levanté para querer descansarlo me volvió a pasar lo mismo y nuevamente yo no recuerdo qué hice pero a partir de ahí se empezó a hacer muy constante yo no sé si pregunté o alguien o estudié en tu programa pero no sé por qué pero alguien me dijo que tenía que empezar a rezar cuando me pasara eso empezara a decir el Padre Nuestro y le dije ah ok y me pasaba y me levanté como que no sabía qué hacer hasta que fue tan constante que yo dije pues tengo que hacer algo porque cada vez es más constante y le dije a que me reza el Padre Nuestro y me pasaba lo mismo empezando a decir cuando empezaba Padre Nuestro que estaba yo sentí que empezaba a balbucear sí entonces era la verdad yo sentí que cada vez el ataque era más más directo más agresivo pero dije pues no sé qué está pasando al tiempo nos quedamos de casa por X razón es que nos vamos a venir ahí a la zona de Tabárez y igual un tiempo muy tranquilo y otra vez se empezó a pasar entonces le dije ay no puede ser yo mucho tiempo no lo contaba a ver me daba pena porque dije van a decir que no sé que el estado tiene un demonio o que estoy demoniada la ignorancia total recuerdo mucho una noche mi papá iba a sembrar creo que en temporada de mayo no recuerdo mi hermana ya estaba casada y yo dormía sola recuerdo realmente que en la madrugada yo sentí la misma sensación de que no me podía mover pero esta vez yo no sé porque yo me venía en una casa en ruina pero como si yo estuviera flotando pero flotando como que dando vueltas en el aire no sé si me explico yo solamente tengo imágenes como de una casada en gato negro oscuro pero lo tengo grabado muy presente entonces yo empecé padre nuestro empecé a negociar entonces yo conmigo en mi mente no sé invocar a Dios y yo sentía que me quedaba algo abajo de las costillas o sea ya era un dolor ya sentía yo el dolor cada quien empezaba a invocar este nombre de Dios y yo empecé a acercarlo y cada vez uno me aumentó la agresión y dije algo me va a pasar si esto es capaz de que estén bonitas imagínate que no no sé yo era muy la verdad de manera muy exagerada pero la verdad me sentía muy mal total reaccioné y en cuanto desperté que cobré conocimiento en la calle el que yo no se trabajaba de de un hombre ajá pero de lejos una que se trabajaba muy muy fea entonces yo me agrití este me sentía muy mal yo dije esto ya es algo que es personal esto no es que no sé yo dije algo me hicieron me enrojaron o no sé algo me está pasando yo terminé con tanto miedo que no me podí levantarme de la cama para prender la luz me daba mucho miedo estaba la luz apagada y te conté la de que iba a pedir a sembrar porque él se iba a quitar la hierba temprano y mi hermana como ya estaba casada dijo yo te ayudo para si tú entonces se llevó tocó la puerta eran como las cuatro y media cinco y mi papá salió y cuando salió prendió la luz de esa agua y entró a quitar la luz de esa agua en mi cuarto pues fue la manera que me dio valor para ir corriendo tener la luz de mi cuarto y me fui a un templo espero ese cumple rato porque ahí iba a dar misa a las seis creo que era la primera misa que daba no sé como si no me esperé pero empezaba mi mamá para ir a misa y yo me fui y me metí en la parte de estar santísimo y me barri llorando me dije Dios mío ayúdame no sé qué me está pasando no sé por qué estoy pasando por esto yo tenía muchísimo miedo muchísimo total me quedó muchísimo rápido llorando teniendo la miedo con la sed que ya me iba a pasar ya no me empezaba a saber qué era yo se lo quería que ya y ya no pasaba esta vez le conté a mi mamá y me dijo todo el arrecidio y saca la barricula me esprendida y el cirio pasaba en el centro no me dejes que ver porque se puede pasar en el centro y si con una paga es la luz se calmó un tiempo se calmó con unas semanas meses no recuerdo y otra vez volví a pasar otra vez y me acuerdo una vez que pasó me quedó muy grave y me hicimos que ya no pude dormir del miedo que sentía me quedé no dormí nada me levanté se va al trabajo y le continuo a mi hija me agarré llorando y yo me aguanto me paso un tiempo y luego dejo y vuelvo y esta vez me sentí más más agresivo ajá y luego le pongo mi cuerpo le dije me toco los brazos aparte el antebrazo y me duele los dos no sé por qué me duele esa parte del antebrazo y me dice mi amiga no será que me estuvieran sujetado de los brazos o sea si el espíritu la entidad que se yo es a lo mejor a la hora de no sé de hacer lo que hace que tenga tomado de los brazos con fuerza y me dio más miedo me dijeron que no me digas eso porque no todavía más miedo y me dice es que porque tengo unos brazos o sea nada más una parte del brazo y con serio pues ya no sé qué hacer y la verdad es que tantamente pues no nunca me me iba a ir con un sacerdote ni nada a ver si me daba vergüenza y a lo mejor voy a querer hacer un exorcismo algo tonto pero era lo que yo imaginaba entonces yo tenía una niña que andaba noviando con un chavo que es cristiano y yo le conté a mi amiga me dice sabes que me está pasando esto ya tengo años y la verdad ya no sé qué hacer no sé por qué me pasa y le digo a mi hija sí voy a misa y si reza sí ya la verdad no sé qué hacer casi que tenía toda la puerta cubierta de estampitas de un santo de otro porque yo no ya iba a cómo protegerlo total a los días me dice a mi amiga oye espero que no te molesten se le contó a mi novio lo que te estaba pasando y él me dijo digo mira mira conmigo que pues Jesús Jesús que la Biblia dice él nos da por estar arrepentiendo a los demonios dice que si le vuelve a pasar eso ella lo que debe de hacer es decir en el nombre de Jesús yo te ordeno que te apartes que te alejes y no vuelvas a acercarte y me dijo mira ojalá ya no te lo va a pasar pero en casa que pues va a suceder empezarlo o sea no está de más y ya lo con mucha fe creyendo que sí o sea que el nombre de Jesús tiene que poder se ve es un poquito como que dijimos perdón que están muy tiempo las cosas no se hace nada más meses y me volvió a pasar me volvió a pasar que yo como que traía la mente como que ok si me pasa esto es lo que voy a hacer casi que ya hice varias cosas pues una más que puede pasar y cuando me pasa hice lo que me comentó mi amiga yo empecé a rezar el Padre Nuestro me empecé a balnezar y cuando empecé a decir en el nombre de Jesús yo te ordeno que te pasa en el nombre de Jesús sentí hasta yo desperté desperté y yo me quedé así como que yo no sabía si estaba soñando si si pasó o no sé qué pero claro es eso que no me vuelve a pasar yo la verdad me quedé muy o sea al fin lo viví con usted pero yo pienso que no, no sé en una parte de mí también dudaba y me quedaron de acuerdo y digo mira qué bueno que lo expresé con esa amiga porque es mi gracia por eso pues no sé si iba a seguir experimentando cosas igual o peores y yo te quise contar es porque yo sé que hay muchas personas que están pasando por eso o por otro tipo de cosas yo estoy a punto de ir a tratar con las personas que curan ajá porque la verdad yo dije que algo me hicieron algo no sé me embujaron algo 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 me hicieron a mí pero me daba miedo porque yo dije que era de ser muy desgastante andar con una persona porque muchas veces cuando eras son charlatanes y era como de no quiero someterme a esta situación todavía más estresante en serio ayúdame no sé por qué me está pasando pero pues me dije no me queda bueno puedo sacar de esto no sé ya no quiero saber porque ya quiero que sea mi equipo y esa vez me quedó muy impresionada yo dije va a volver a pasar si se va a pasar ya sé lo que voy a decir pues ya no me ha vuelto a pasar Flavio y yo lo quise comentar pues hay personas que llegaran a seguir experimentando situaciones iguales o similares yo creo que la fe como dice Dios si mueve montañas y yo la verdad ahora lo recuerdo y es una manera de de fortalecer mi fe y saber que pues que Dios existe y que Dios tiene poder y que mal se somete ante Dios mientras nada solo que quise comentar esos procesos que me tocó vivir caray me quedo de veras en cuanto a lo de la la chata si no me equivoco es una anécdota que me compartieron en carta una carta un escrito de una casa de parras en donde la chata era una perrita que tenía el velador iban a sacar un dinero y a final de cuentas no sacaron nada si ya ya me acuerdo claro si a la verdad me estoy dando un acuerdo porque yo solamente con mi nueva atención porque la chata y a mi me decía la chata no sé la verdad no sé si la escuché parte completa porque eso también me pasó la primera vez pero no sé si el mismo miedo que sentí en ese momento porque me dio miedo ajá y yo tenía tiempo escuchando tu programa y nunca sentí esa sensación no sé si la historia que estaban contando o no sé si realmente ya había algo ahí en la habitación que me hizo mi taparme no sé así que ha pasado tanto tiempo son sensaciones realmente ajenas al ser una novia entre comillas por las cuales no está preparada para para entender pero que por lo mismo también se quedan muy marcadas eso ya ha pasado varios años y yo lo recuerdo como si no hubiera pasado tanto y pues nada eso es todo gracias por escucharme por el espacio y la verdad me hizo mucho tu programa al contrario gracias buenas noches buenas noches fleo quisiera saber si puedes poner la historia del maestro que fue un bosque y vio naves extraterrestres eso fue en Guadalajara en el bosque de la primavera si no me falla la memoria y déjame ver si tenemos la oportunidad de 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 compartirla para para ustedes que que lo están requiriendo la historia de la chata déjame ver ya es es una escrito que me hacen un escrito que me hacen llegar muy detallado muy bien redactado un taxista que justamente pues es el que vive esa historia y le va como como en feria le va pero mal y y déjame ver lo de guadalajara del bosque de la primavera no lo encuentro pero déjame ver si lo alcanzo a encontrar si lo llego a localizar en este momento lo lo comparto y si no queda pendiente queda el compromiso hecho a final de cuentas digo la la línea telefónica está disponible aquí está si ya ya lo encontré claro que si como no lo comparto lo que me están pidiendo de allá de guadalajara con todo gusto aquí está y agradezco que nos estén acompañando y que nos estén requiriendo y sintonizando mira Flavio te voy a comentar lo que yo viví de cerca siendo el año de 1994 en 1990-95 cursé yo la especialidad de medicina interna en centro médico de occidente del seguro social habiendo recibido nosotros cierta información directa de un grupo de norteamericanos que habían tenido contactos de lo que conocemos acá más bien de relación ovni o de relación extraterrestre de que en bosque de la primavera habían encontrado ellos ciertos ciertos datos como que cada plenilunio ellos tenían avistamientos de descensos descensos de naves que yo después comprobé ahí para esa época como ellos llegaron con trastornos de tipo emocional diagnosticados si alguien que me está escuchando conoce de esto era principalmente médicos sabrán lo que es el síndrome de Icaro o sea la famosa la famosa el famoso cuadro de terror del ser humano verdad que esto es muy común en excombatientes de guerra así llegaron ellos locos prácticamente decían ellos mismos ahí posterior a posterior a la atención de ellos y todo en mis siguientes vacaciones yo me fui a ese sitio que de antemano yo ya conocía y lo conocía por la relación que hay con unas con unas religiosas cerca de cerca de su recinto religioso de su reserva ecológica le llaman ellos ahí nos encontramos o me encontré más bien dicho verdad que al explorar yo de día encontré la gruta encontré el lago ahí hay aguas aguas más calientes que aquí en los balnearios que tenemos porque ya están a 54 grados aquí las tenemos creo que a 42 ahí me encontré todo lo que ellos habían descrito y para cuando la luna estaba en el cenito te hablo de una y media dos de la mañana yo me mantuve me mantuve alejado del lugar qué pediré aquí de Torre Plaza Bosques al DIF que está delante de Avenida Universidad del sitio porque francamente yo solo tuve miedo tuve miedo no a lo que a lo que pudiera ocurrir de que me lleven a hacer un viaje por allá o lo que tú quieras si gustes pero la sorpresa fue que en esa primera ocasión yo perdí de vista la forma en que ellos descendieron y asómbrate Flavio cabe hacer mención aquí de algunas de algunas cosillas anteriores yo pertenecí en una cierta época a una escuela militar y tengo nociones sobre sobrevivencia sobre técnicas de sobrevivencia diría que exploré tomé yo referencia de alturas con árboles y todo eso para en la noche tener una referencia precisa de qué tamaño según estos hombres referían ese artefacto y asómbrate Flavio yo nunca vi en esa primera ocasión cómo llegó esa cosa pero si te puedo decir que medía quizás lo que mide tu edificio de Torre Plaza Bosques o poquito más quizás lo que tiene de ancho o un poquito más pero haz de cuenta que veías tú quizás por volumen tu edificio de color rojo pero era un rojo un rojo que jamás he visto yo y haz de cuenta si tú te acuerdas aquellos globos que se lanzaban en la feria con una velita haz de cuenta que así se veía por dentro o sea como que era transparente diría yo o no estos norteamericanos mencionaban que al estar ellos cerca porque ellos lo vieron escasamente a 30 metros en la orilla del lago y el artefacto este se estacionó por el otro extremo del lago no sé si me entiendas ellos si mencionan haber visto unos pequeños seres como de 70 centímetros que salieron de esa nave que jugaban en el agua caminaban sobre ella y emitían ruidos haz de cuenta si tú pones un popotito de esos para absorber líquidos pero expulsando aire o sea las famosas burbujitas jugaron ahí y se fueron ellos lo tuvieron varias ocasiones yo la realidad es que yo no vi eso ¿verdad? por las distancias a las que yo me me mantuve en el momento que ellos se van sale su nave hacia y yo digo nave porque podría ser un artefacto que yo dudo que sea de que sea de fabricación humana ellos salen y se van hacia arriba salen en un descenso en un ascenso perdón totalmente vertical ahí yo me mantuve hasta que amaneció exactamente 28 días después pido yo un permiso y de nuevo me traslado allá porque el dato que ellos traían por varios avistamientos era cada noche de plenilunio y en ese momento si decido jamás perderme el evento de cómo llega la sorpresa es que llega haciendo un descenso sobre un eje central girando en esta forma que te explico en el radio quizás no se vea pero es girando de esta manera ¿sí? esta cosa tenía forma lo que en física se llama forma de uso haz de cuenta una cápsula médica ¿verdad? y en la parte de abajo haz de cuenta que tenía un faldón de sombrero sombrero de charro cuando esto lo tomaba como sombrilla se movía varias veces en forma de descenso cuando bajaba así nada más se hacía un descenso lo maravilloso es que cuando llegó se estacionó con el faldón en el piso esto yo lo vi en dos ocasiones únicamente porque si estos hombres estos norteamericanos que habían tenido unos avistamientos que a la quinta vez enloquecieron pues yo iba a llevar el 50% no ya llevaba dos veces dos de cinco no me quise exponer y eso es algo fabuloso y eso es algo fabuloso que si la cosa es tal como ellos la describen y que yo también la corroboré en dos ocasiones esto sigue presentándose en bosque de primavera en un área ahí donde hay unas religiosas franciscanas está una reservación de una fundación norteamericana fundación religiosa norteamericana que es donde ellos iban y hay varias hay varias más reservaciones ahí entonces esto es lo que te quería comentar acerca de eso y ahí está el relato que nos comparten muchísimas gracias y les agradezco que me acompañen diciendo señor creador de todo cuanto existe te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y por favor en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requieren en esta noche les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por la familia Anguiano Salado Salvador Campos Leos José Reyes Torres Romo fallecido el jueves pasado Miguel Silva Joel Flores Alcántar en Michoacán José Berber Farías la señora María Francisca Vázquez a dos días de su partida de su fallecimiento Sergio Méndez Lara Sergio Guadalupe Méndez de la Rosa Román del CIT que lo operan allá en Hermosillo Sonora Irma Gómez Martín y Benjamín Gómez Jacqueline Velásquez Joel Flores Alcántar Luca Mateo Ábalos de Lira Patricia del Rosario Martínez Mendoza María Florentina Ábalos Villarreal Milton René Ábalos Martínez María del Refugio Collazo Hernández Laura Ortiz Collazo Julio Alberto de la Cruz Robledo Evelyn Monreal González Angélica María Gutiérrez Segovia José Miguel Luevano Castañeda Señor Elías Vargas Tapia Andrés Romo García Señor Alfonso Parga Rosales Marisela Andrade Galvez Juan Carlos Padilla Reyes y el Señor Gerardo Silva Te pido que el hombre su camino que retires al mal al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma mi cuerpo o mi espíritu y así concluimos con la petición de luz y con el horror de la noche de esta noche gracias por acompañarme los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana sin lugar a dudas será otro día nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto para los que han partido todo se vuelve el horror de la noche te esperamos en la próxima